También vamos a hablar un poquito acerca del cuidado de nuestra salud. Así es por eso que vamos a presentar la siguiente secuencia médico en casa. Y Magasin TV realizó una entrevista al Dr. Grover Chipana, que es especialista Abigail. Claro que sí, el doctor es especialista en implantología oral y cirugía oral. Y él nos va a hablar acerca del tema tratamiento de implantología. Y eso lo están realizando en el Centro Odontológico Iloamericana. Así es, tema es muy importante, así que presten atención. Vamos a ver la siguiente nota aquí en Magasin TV. Venimos de TACNA, estamos ahora en la clínica. Entonces estamos conversando y atendiendo pacientes todo el día sobre implantología oral y cirugía oral. Perfecto, es una muy buena pregunta. Muchos pacientes pierden sus dientes prematuramente por diferentes factores, por traumatismo, por caries, por enfermedades periodontales y dejan pasar mucho tiempo. Y lo que pasa es que el hueso se reabsorbe. Y cuando vienen a la clínica, quieren colocarse implantes y a veces no se puede colocar los implantes porque no hay el hueso suficiente. Por eso la recomendación siempre del caso es que apenas el paciente pierda la pieza dental, acuda a la clínica, inmediatamente nosotros hacemos la evaluación y colocamos el implante para que no se pierda el hueso que tanto nosotros los citantólogos necesitamos para poder insertar el implante y sobre el implante la corona dental y el paciente pueda rehabilitarse de una forma satisfactoria. Pacientes, es muy común que pacientes de edad promedio entre 30 a 60 años ya tienen enfermedades periodontales. Una enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta al hueso, al tejido blando, a la encía y en tal sentido los dientes comienzan a moverse y esta enfermedad periodontal es por diferentes causas. Una de ellas es la diabetes, pacientes fumadores, pacientes que no tienen higiene oral, entonces estos pacientes son pacientes un poco complicados para poder manejarlos y sobre todo para poder colocar los implantes. En pacientes con diabetes nosotros tenemos que hacer una interconsulta con el especialista, mandarlos al endocrinólogo, estabilizar al paciente y posteriormente colocar los implantes. No les colocamos a un paciente diabético que no está controlado el implante porque no va a pegar el implante y va a ser un fracaso. Entonces es importante una evaluación antes de una consulta para poder ver el perfil del paciente que para nosotros es importantísimo que este es el éxito del extranjero. ¿Cuál es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? Para colocar un tipo de implante que tiene que ver mucho la condición del paciente. Existen implantes que están tratados, implantes que son especiales para pacientes que no tienen hueso, existen para pacientes que son diabéticos, que no tienen una buena irrigación vascular. Entonces estos implantes son específicos para este tipo de pacientes, que no va a ser igual que para un paciente joven, que un paciente de 30 años que perdió el diente por un traumatismo dental, porque se cayó, se sarturó el diente y bueno, ¿no? Entonces todos los implantes no son para, una marca no es para todos. Existe una variedad de marcas y que cada una está condicionada para el caso, un caso específico, ¿no? En particular, si hablamos un poco de marcas, me gusta mucho trabajar con Neodén, Baikon, tenemos también Titanofil, son buenas marcas que manejamos en los pacientes que estamos tratando acá en la clínica, ¿no? Entonces no a todos se les coloca una sola marca, solo un profesional no puede estar basado solamente con una marca de implantes. Existe una variedad, ¿no? Entonces eso ya en la experiencia que nosotros trabajamos, vamos viendo y probando cada marca y viendo qué funciona, ¿no? En algunas marcas solamente funcionan algunos para un caso de pacientes, básicamente. Primero agradecerles la oportunidad y los invito a la clínica iberoamericana. Tenemos ya una gran cafea de clientes, trabajamos con un staff de profesionales y los invito a que nos visiten y la recomendación que les puedo dar siempre visiten, visiten a su odontólogo, a su cabecera, odontólogo de la familia y pregunten siempre, ¿cuál es la técnica del cepillado? Pregunten cómo es el cepillado porque veo y eso también pasa mucho en TACNA, pasa mucho. En realidad he visto muchos pacientes que no saben cómo cepillar y al no saber cómo se cepillan entonces vienen los problemas de caries, enfermedad periodontal, sensibilidad dental. Entonces, el doctor es muy frecuente, o sea, toma agua fría y me duelen todos los lentes. No sé, vengo de otra dentista, vengo de otra dentista, pero en realidad no es el dentista, ¿no? Sino que el paciente no sabe cepillar y no saben porque no le enseñaron la técnica de ingenio oral. Y eso es muy importante porque sabiendo la técnica de cepillado, puedes prevenir enfermedades cepillontales, tal y pérdida de dios. Listo, los invitamos amigos y estamos para cerrar. Porque tu salud es primero. El Centro Estético Odontológico Hilo Americana cuenta con todos los protocolos de bioseguridad, esterilización y desinfección para brindarles un mejor servicio en las especialidades de cirugía de ortodoncia. Nuestro Centro Estético Hilo Americana tiene las especialidades de cirugía hondodoncia, implantología, rehabilitación oral, odontopediatría, pediodoncia, blanqueamientos. Ubícanos en calle Moquegua 332, Altos de Incafarma, frente a la Plaza de Armas. Centro Estético Odontológico Hilo Americana.